Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Yo sin novio puedo hacer lo que quiero. Pero tú hiciste ese post como si tú hubieses pagado el servicio. En este momento, sí estoy muy feliz, la felicidad. Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se hablan. En medio de la pregunta si ella está cumpliendo 30 o 33 años, Belinda festejó su cumpleaños a lo grande. En Walt Disney World, con una propuesta laboral, Belinda festejó a lo grande. Y es que ella fue presentada como embajadora de una muy lujosa aerolínea que se encarga de hacer viajes nacionales e internacionales en jets privados. Sin embargo, Belinda causó muchísimo revuelo cuando a través de un video en vivo, ella aseguró que no necesitaba novio para darse ese tipo de lujos. En el programa Chisme No Like entrevistaron a la empresaria Odalis Gómez, quien es una de las dueñas de esta aerolínea. Ella reveló que el primer acercamiento que tuvo con Belinda fue gracias a nada más y nada menos que a Cristian Odal. Yo la conocí a ella en un concierto que hizo Nodal aquí en Cancún. En pocas palabras, si no hubiese sido por Cristian Odal, Belinda no tendría trabajo con esta aerolínea. Y es que a la empresaria le pareció Belinda, una chica muy guapa y muy agradable, por lo que llegaron a este acuerdo comercial después de que Cristian se las presentara. Y ahí fue donde la conocí, todavía era novia de Cristian Odal. Aunque fue de manera un poco indirecta, ya que Cristian Odal simplemente se las presentó. Si no hubiese sido por él, Belinda no tendría este nuevo compromiso laboral. Y es que la empresaria también explicó que Belinda estaba buscando hacer un viaje a Disney, por lo que ellos tomaron la decisión de patrocinarle el viaje, con tal de que ella les hiciera una fuerte y muy buena publicidad. Sí, le patrocinamos el vuelo porque ella quería viajar en avión privado. Odaliz comentó que Belinda es una artista muy popular y que a ellos les conviene bastante que la vean en uno de sus aviones, demostrando que son súper lujosos y muy accesibles. Estuvimos muy pendientes de todas las notas, pero pues a nosotros nos conviene, ¿no? Y es que a través de medios de comunicación y en las redes sociales de Beli se informó que ella es la nueva embajadora de esta aerolínea, llamada Global Jet Set. En la página de internet de esta aerolínea podemos leer lo siguiente. Global Jet Set nace en la Riviera Maya Cancún. Somos una empresa que entiende la palabra lujo y experiencias exclusivas, lo que nos convierte en especialistas de los servicios turísticos VIP. Trabajamos con los más altos estándares de servicios, brindamos calidad, confort y seguridad a nuestros clientes. Nuestra misión es proporcionar experiencias únicas e inolvidables. Sí, Belinda conoció a esta gente de la aerolínea por no dar. En su video Presumiendonos el increíble cuarto donde ella se quedó, Belinda dijo que ella no necesitaba estar en ninguna relación para darse este tipo de lujos, dando a entender que ella se había pagado todo el viaje y que no necesitaba de un hombre. Como en un principio se dijo, que ella se aprovechaba del dinero de Cristian Odal. Pero tú hiciste ese post como si tú hubieses pagado el servicio. Las palabras de Beli causaron muchísimo revuelo, porque indirectamente también estaba hablando de Cristian Odal. Y es que recordemos que durante su relación, Cristian Odal la llenó de lujos al por mayor. Simplemente podemos recordar el increíble anillo de compromiso que el intérprete le dio a Beli, que costaba más de 20 millones de dólares. Eso sí es lujo. De hecho, hablando del anillo, aún no sabemos si Belinda ya se lo regresó o no. Pero ese es otro tema. Y es que durante su transmisión en vivo, con sus propias palabras, Belinda dijo, Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. De nadie, porque solitas podemos lograr las cosas. Eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo, sin novio, puedo hacer lo que quiera. Recordemos aquella conversación tan polémica que dio a conocer el propio Cristian Odal, donde pudimos ver que Belinda le pedía dinero no solo para ella, sino también para sus padres. Después de haber terminado su relación y compromiso, Cristian Odal también dijo en un tuit que él se había cansado de dar. Y en ese momento, la relación llegó a su fin. Con todo eso, pudimos llegar a la conclusión de que esa relación sí terminó, por motivos económicos. Y tal vez por eso Belinda quiso dar esta indirecta demasiado directa. En este viaje tan increíble a Disney, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.